¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias por el hostagos saludos de los pastelitos te quiero decir gracias por no matarme, pero es de los hijos. ¿Por qué? Porque lo vi meterse una alcantarilla, ¿lo vi? No me jodas. Así como me lo hiciste a mí, boom. Ari, no termines de votar, yo quiero dar información importante. Ok, 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 da información. Miren, estuve siguiendo a Natita, si ven que hubo una parte donde prendimos la... O sea, no me acuerdo que... Espera, Natita, deja que termine, no te estoy culpando. Prendimos la luz y todos nos salimos de electricidad y de ahí dije, bueno, me voy a volver a meter para aprovechar a hacer mis misiones. Me meto y justo Natita hace a seguirme y hago a salirme y se mete ya sola y vuelvo a meterme y dije, me voy a quedar parada a ver si se acerca hacia mí. Y hace acercarse como si me fuera a atacar y como llegó alguien más, se detuvo. Luego otra vez, así como que me estabas echando. No se encierran con Natita. Nada más es para decirles que tengan cuidado, no le estoy culpando. ¿Cómo cambio mi voto? ¿Cómo cambio mi voto? Prendimos electricidad, prendimos las luces y yo quería hacer las tareas, pero pum, me dejaron sola. Y Molly entra de nuevo y dije, bueno, Molly me cuida, no creo que sea ella. Y me puse a hacer las tareas y luego que Molly dije, no la voy a dejar sola en electricidad, voy a acompañarla para que tampoco la mate. Sí. O sea, que pude matar, ¿sabes? Estuvimos en unos 30 segundos. Suena razonable, la verdad. Bueno, es solo lo que yo digo, eso no le estoy diciendo que la voten, nada más les dije, hay que tener cuidado. Eso me pasa por cuidar. No puedo cambiar mi voto, si no, sacamos a Natita. No, broma, broma. Chao, Deba, que la fuerza te acompañe, viejo, vota, dale. Vota, Ari. Sí, 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 los van a dar cuenta cuando me muera. Ok. Claro que sí. Nada, nada. Para mí Ari no hubiese mentido, esa es sobra, Deba. Que la fuerza te acompañe. Se van a dar cuenta de que eres un asesino. ¡KILLER! ¡Impostor feo! ¡Charlatan! ¡Charlatan! Estoy bien nervioso ahora, ¿eh? Porque ahora que murió Debas... ¡Qué chismoso está el que está en la cámara, boludo! Pero pará, dame aliento, loco. Está bien chismoso el de la cámara, viejo. No puedo matar a Molly porque hay gente que la vio ahí y me cruzaron. ¡Ah! A ver, el que agarre acá al imperno, le clavo la cosa. No puedo matar, viejo. Cuento que no me vio. Cuento que no me vio. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh! ¡Eh! Señoras y señores. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Estaba en cámaras. Yo iba a decir que no era él porque lo vi todo el tiempo pegado en cámara y no creo que alguien... ¡Debas! Yo justamente iba a ir a cámaras porque lo vi en el panel de Admin que habían dos ahí. Bueno, había una electricidad, desapareció y apareció en cámaras. ¿Quién habla? ¿Habían murió? ¿Murieron dos o solo uno? No, creo que murió uno y como sacamos a Deba, parece que murieron dos. Creo que... No, pues si Debas fue el que... Y pues Debas, ¿tú dijiste que fue el de impostora? ¡Ay, sí me olvidó! ¡Sí me olvidó! ¡Perdóneme! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perdónense! No, de eso. De lo único, estoy segura que Ari no es el killer. Pero después... Yo iba a checar... Yo he visto a Agustín haciendo misiones, confío en Molly y Ari reportó a Debas, así que perro ruso me quedas. ¡Uy, parís! ¡Y lo botas! ¡Sí, sí, ma viejo! ¡Qué pelota que tiene! Pero no puedo ser yo porque yo estaba con Arije sin Admin y estaba viendo el panel de Admin. Justamente dije que había visto a alguien en electricidad, desapareció de electricidad, apareció en cámaras y yo iba a checar, me fui a electricidad a ver si salía de ahí, pero me encerraron y ya no me dio tiempo de ir a cámaras, fue cuando Agustín lo reportó. No, chica, ¿cuál fue la última misión que hiciste? No, espérate, ¿cuál fue la última misión que hiciste? ¿Estás acusando a todos? Porque a mí me gusta acusar, pero estaba en la médica. Tenía dos misiones ahí, tenía el escaneo y aparte la recogida de muestras son mis últimas tareas. Agustínito... ¿Qué estabas haciendo? No me acuerdo. ¿Por quién votaste? ¿Saben qué? Le voy a contar algo, no lo tomen a mal ni lo usen en mi contra, pero acabo de querer esquipear y creo que me voté a mí mismo, pero no estoy seguro. Pero por favor esquipeen, porque me voy a sacar solo como un boludo. No, yo creo que debe ser natita. Mira, votame si quieres, pero estoy segura que es una play. No creo que sea Ari ni Molly. ¿Por qué? Porque estoy entre... Pues porque pues... Por Descartes, bueno, bueno, no, me parece, me parece. Bueno, pero por favor esquipee a alguien porque me acabo de autovotar. Agustín, no lo he visto ahora que lo dice. Yo pensé que lo estaba haciendo también porque me lo tope varias veces, bueno. ¿Por quién votaste, Molly? No, yo esquipeé. Ah, ¿qué? Gracias por salvar mi vida. Ahora, seguir matando. Oh, no estaba. No, tío. No me acordaba dónde mierda estaba. Mirá dónde me mira, Molly. Mirá dónde me mira, Molly. Mirá dónde me mira, Molly. A ver, viejo. ¿A quién me conviene más matar? Me conviene más matar a Ariessi, ¿no? Me conviene más matar a Ariessi. Me conviene más matar a Ariessi, ¿verdad? La perdimos, la perdimos, la perdimos, la perdimos. Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto. ¿Cómo la...? ¿Cómo? ¿Qué chance acabo de perder de matar a Ariessi, viejo? ¿Qué chance has acabado de perder? Si la veo por acá, si la veo por acá, la destrozo. ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué mierda Debas me encierra en cafetería? Debas, amigo, me estás trolleando, hermano. Encima de no tengo tiempo de nada, me encierra en cafetería. Ok, Molly ya no tiene misión. Esto está perdido, viejo. Debas me abandonó un poco prematuramente. Che, viejo, ¿cómo...? ¿Cómo salí al lado de Natita y no me vio, eh? ¿No, Natita? ¿Qué opinas, Natita? ¿Cómo salí al lado tuyo y no me viste? Y no me viste. Y ahora hay que pagar las consecuencias. ¿Dónde? Ok, estaba en la entrada de electricidad. Y creo que ya sé quién es. ¿Quién es? Ah, debe ser Agustín. Sí, creo que debe ser Agustín porque ustedes estaban hasta la derecha del todo. Les voy a dar la prueba que me va a defender y van a dejar de creer que soy yo. A mí jamás me toca de asesino. Estoy con las pelotas llenas de ser tripulante. Ay, no, no son salidos. Bye. Y me vota. No, es que yo estaba en cámaras. Llego a ser yo el impostor. Yo voy a Molly Arijesi en navegación. Déjenme decir algo, déjenme decir algo. Yo sé que tal vez crean que es imposible que es Arijesi porque ella votó por... No, 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 de hecho, a mí me hace... Yo de la única persona de sospechos es Arijesi ahora, ¿no? No tenía pruebas de nadie. Pero déjame decirte. ¿Cómo estabas defendiendo? Yo lo estaba viendo que estaba en una prueba y dije, no, pues voy a ver si avanza la barrita. Y se quedó... Ay, se me cayó mi luz. Perdón. Y se quedó ahí, este... Parada tiendo según la prueba y dije, no, pues voy a ver si avanza la barrita. Y no avanza... Amiga, mira, amiga, a veces, hay veces que no avanza la barrita. Hace ratito yo le pregunté a Agustín, ¿cuál fue la última misión que hizo? Dijo, ay, no sé, no tengo idea. Pero a ver, Ari, yo me conozco todas las misiones del juego, jugué bastante, podría haberte inventado una. Pero no me acuerdo porque no me acuerdo, no puedes tomar eso como... Porque te pones muy nervioso, te pones muy nervioso, es Agustín. Yo cuando me pongo nervioso, voto a Ariési. Miren, había alguien en cámaras, había alguien en cámaras, Moli, porque me voto. Cuando estábamos en navegación, había alguien en cámaras y Perrito Rusa acaba de decir que él estaba en cámaras. Si zafo de esto, si zafo de esto, soy Dios. El cuerpo de Natita fue encontrado desde el otro lado, Moli, ¿cómo me teleporté si tú me seguiste en todo el mapa? A ver, díganme en dónde estaban todos. No había pasado mucho cuando estaban en navegación que yo encontré el cadáver. Es Agustín. Es algo más que decir en tu defensa, Agustín. Yo lo único que voy a decir en mi defensa es que Ari me está acusando y no tiene suficientes pruebas. Para mí es Ari. ¿Qué? Agustín, pero si tengo muchas pruebas. Yo estaba con Moli todo el tiempo, Perrito Rusa estaba en cámaras. Eso es totalmente cierto porque yo vi la cámara. Y yo estaba varias veces con origencia así sola y no... Miren, yo iba a votar por Natita, pero Agustín se iba a matar por Natita. Yo perdí en una partida, a mí no me molesta. Si quieren votenme, pero si no soy yo, ya saben que es Ariési. No, ya estás usando mucho jugo mental. Perdón, Agustín. Agustín. No voy a creer que seas tú. Yo te admiraba. Es Agustín, ¿no? Ay, no, te pongo. No es hija, no es hija. Che, Deba, ¿por qué me encerras en cafetería, boludo? Ayuda. Somebody help me. ¿Por qué no viene nadie? ¿Dónde? Ok, no tengo idea de por qué no reparaban más eso. Ya le íbamos a hacer a Agustín y yo. No le tocaba, carnal. No tengo idea de quién mató a Natita, ¿eh? Este, no sé si fue Natita que me vio, me quedé en comunicaciones yo. Y cuando salí de hacer una misión estaba el cadáver ahí, en el pasillo. Entre el pasillo de... ¿Dónde está eso que lo encontraste, perdón? En la entrada de comunicaciones. Comunicaciones. En el pasillo, más en el pasillo que en la entrada. Sí, abajo, ¿no? Sí, abajo a la derecha. Por ese lado estaba Hugo C. Mira, yo acabo de pasar literal ese cinco segundos de comunicaciones y no viene a ti allá adentro. Sí, es que me metí, hice una misión que es rapidísima y salí y estaba el cadáver. O sea, pasó uno caminando y siguió su camino. Sí. Eso está bien raro. Yo sé que la segunda play no fue ni Petunia. Bueno, es lo que yo creo, porque estábamos literal del lado de donde íbamos a poner la mano. Yo estuve esperando 30 segundos. El que mató, mató, acaba de matar hace cinco segundos máximo. Petunia, ¿a quién más dijiste que viste por ahí? A Hugo C. De hecho, cuando yo pasé, como que se devolvió a ver qué estabas haciendo. Porque viste... ¿What? Yo estoy acá donde suenen los cables. ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Escuchaba lo que dijo Hugo? Luego subí y vi a Molly y a Agustín. Pero, o sea, digamos que yo iba para Scudas y venían Sergio y Hugo C. Sergio se quedó ahí abajo, yo seguí derecho y con Hugo C. Pero como cuando ya me fui, Hugo C se devolvió y a ver qué, no sé, a ver qué onda estaba de marzo. Pero pues sí se devolvió a ver. Pues yo la verdad no vi nada. Voy a skipear. Yo también. Sospechoso, ¿eh? Sospechoso. Yo digo que es sismo, pero voy a skipear. Oye, ya nadie puede hablar aquí, porque sospechoso. Sigo sí quiere ganar por misiones, ¿no? ¿Quién me votó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Malve! Se lo sacó de la manga, Max. Marx, ¿eh? Ja. Es sismo. A ver si alguien se va a skinear, viejo. ¿Me empieza a skinear? Oye. Oye. Se escucha que alguien está haciendo la prueba. ¿Tobinche? ¿Qué hacen acá? Me están por matar. ¡Opale! Distinto arácnido, ¿eh? ¿Quién está acá adentro sé que no es? Bien. Petu, sabemos que no es. Petu, sé que no es. ¿Puedes escuchar? De las tarjetas, tío. Es un micrófono desmuteado. A ver, voy a arreglar esto rápido. Esto sabemos que no es. Ni apagalos. Confirmadísimo, ¿eh? 100%. Pongan las manos en el fuego. Pero no lo voy a hacer. Bueno, nadie. Ok. Hay un cadáver acá arriba, viejo. Menos mal. Vi, vi. Vi quién es. Perfecto, decilo. ¿Quién es? ¿Te querés defender antes de que lo diga? O sea, si yo te vivo, me viste seguro. Ok, esa dije, sí. La vi salir de la alcantarilla. No sé de dónde habrá venido, pero la vi salir de electricidad. Y no me mató de milagro. El cadáver estaba arriba. ¿Qué tienes que decir al respecto? Fui piadosa con Bebas, pero yo no lo voy a hacer, chicos. ¿Cómo? No me alcanzaba. La distancia de asesinato está corta. No, no. Había matado a alguien en el pasillo superior. Ah, ok. ¿Y vos la viste? Sí. Gracias por vengar mi muerte. Yo confío en ti, Ari. O sea, vos la habías visto que mató y no dijiste? No, vi el cadáver. Fui a reportarlo. Lo reporté. Dale. Ah, lo vi en cámara. Gracias. Sí. Ay, Ari. Qué fácil. Qué fácil, viejo. ¿Ya cuando se casa Ari así al principio, viejo? Bueno, a ver, Peto. Te voy a dejar que lo hagas vos. Bien. En Devas podemos confiar. En Devas we trust. Me la estoy jugando, ¿eh? Qué raro que no me mataron ni una vez todavía, ¿no? ¿Y alguien entrar acá? Peto sabemos que no es. 100%. Peto y Devas no son. No, 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 no. No, 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 no. Ok. Agustín te está haciendo señas que me siguieras para que veamos el cuerpo porque... Ok, acaban de matar a Devas. Eh, puedo decir que Peto no es. O no sospecho Peto, mejor dicho. Yo siento que es Hugo Cés porque yo sé que... Guau, ¿y yo por qué? ¿Siempre yo? No. Es Hugo. De hecho yo venía aquí a... Agustín, Mojoli y yo nos hemos topado tiempo. Ah, mira, yo, ajá, yo me he topado mucho contigo, Agustín. Y de hecho ahorita te estaba haciendo señales para que me siguieras porque te digo, yo vi el cuerpo por cámaras. Era el de Devas, ¿no? Sí, el de Devas. Pero estaba en la sala de cámaras. El cuerpo estaba ahí en cámaras. ¿Sí? ¿Y lo viste por cámaras? No. No, no, no. Entonces el cuerpo... Es que yo vi un cuerpo por cámaras y el cuerpo lo vi en navegación y yo iba hacia navegación. Entonces vi mal el color. Es que vi un cuerpecito tirado. Ah, murió en dos entonces. Ok. Y entonces... ¿Para qué es Molly? ¿Está entre Molly y Hugo para mí? ¿Por qué, Hugo? Fundamentate. Estuve contigo y no te hice nada, Agustín. O sea, Molly, ¿por qué me iba siguiendo Molly? A ver, la pregunta es por qué me estaba siguiendo. Ay, sí, por favor, Hugo. No, 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 dime por qué me estaba siguiendo. No, no, no. A ver, responde eso nada más. ¿No te seguí? Molly. Tú me seguiste. Ve tu voz a hacer algo. ¿Cuándo se cerraron las puertas, Molly? ¿Qué Molly no es? Me seguiste. ¿Qué tan segura estás, Peto? Muchísimo, porque ya hemos estado solas un montón de tiempo. Son amigos, son amigos. Es verdad, es verdad. Hugo, ¿cuál es la última misión que hiciste? Yo ahorita iba a la de navegación. De hecho, Molly, ¿qué señores? ¿Y la última que hiciste? No seas mentiroso, Hugo, porque yo estaba en navegación. No me has respondido, ¿por qué me estabas siguiendo? Hugo, yo no te seguí, no seas mentiroso. Molly. ¿Tienes delirio de persecución? Venías atrás de mí, Molly. No seas mentiroso. Bueno, yo ya sé por quién voy a votar. Hugo, no sabes mentir. A ver, ¿bad ending? Ay, ojalá así sea un gelesí. ¿Bad ending? ¡Era un impostor! ¡Sí, señor, viejo! Pobre deba, viejo. Es como lo decapitado, hermano. Piso cad... ¿Quién me habla, boludo? ¡Ey, saludo, Saúl! Hola. ¡No! ¿Qué hacen esas ideas? ¿Qué demonios hace Debas acá viejo? Solito Este Debas mató a alguien, ¿verdad? Debas a quién mataste, picarón No mató a nadie Me imaginé había matado a alguien ahí ¿Dónde? ¿Dónde? A ver... Encontré... Encontré el cuerpo de molida en electricidad Y a los que vi por ahí fue... Hugo, ¿qué tienes que decir? Eh... Yo venía del rector Pasé fue... Ah... Contra electricidad Eh... No, fuiste de cámaras Sí, de hecho fuiste de cámaras, yo también te vi como... Caminando con Julio Oigan, pero también pasó, también pasó Petutereza Y... Y... Y pasó... Y pasó algo... Y pasó algo... Porque vi a Hugo en cámara, pero lo suficientemente cerca, lejos como para poder apretar, sabotear en vez de ver las cámaras ¡Oh! ¡Amigo! ¡Hugo! ¡Hugo, a ver, dime qué misiones has hecho! ¡Hugo! ¿Dice la de los cuadritos? ¡Ah! 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 Lo de los cuadritos... Amigos, es que no me sé los lugares ni me sé las misiones O sea, no sé cómo describo, pues... ¡Para mí deberíamos esquipear, eh! ¡Para lugar de esquipear! ¡Para lugar de esquipear! ¡Una secuencia! ¡Una secuencia de cuadritos! ¡No sé cómo se llame! ¡Ah! ¡El Simón Biza! ¡A la izquierda! ¡El rector! ¡Pero no estaba en cámara, viejo! ¡Y de hecho ha venido el rector! ¡Ah! ¡No! ¡Para mí deberíamos esquipear! ¡Pero ¿alguien más vio algo aparte de lo de Hugo? ¡Nada! ¡Pero espera! ¿Qué dijeron de la secuencia de cuadritos? ¡A la última persona que yo vi con Molly fue a Hugo! ¡Es todo! ¡Oh! ¡Je! ¡Еsto diría el compañero de Hugo! ¡Que mate a uno, que mate a uno no solo nomad! ¡Gracias amigos! ¡Gracias! ¡Cualtos Hugo! ¡Eso ni se nos es más culpable aún! ¡Ísson! ¡No he votado! ¡Me he votado a mi! ¿Viste nadie? ¡Miii! ¡Oye que me he votado! ¡En Adupli y Maxz lo votaron! ¡Tengan cuidado con eso! ¿Quieren que me achique un poco, gente? ¡Maldita! ¿Pero qué haces entrando acá tan solita? No, 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 maldita sea, me da miedo. Es como encontrarte una niña en un cementerio. ¿No te da miedo, niñita, estar en el cementerio? Me daba cuando estaba viva. ¿Saben? No conocen ese, ¿no? Pusés, mátame, 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 hazme tuyo. ¿Perro ruso? ¿Quizás vos? Gatita. Mira, Deba, cómo baila la cámara. Me voy de acá porque me van a matar, boludo. Tengo misiones muy largas. Tengo misiones muy largas. No murió nadie acá, me parece perfecto. ¡Hugo! Viejo, es un milagro que Hugo no me haya matado, amigo. Estoy al filo del mañana, eh. No, no, yo por ahí no paso, viejo, como dice el rubio. ¡Yo por ahí no paso! ¿Cómo anda, Shimo? Y no tengo misiones por acá, viejo. Todas mis misiones están en lugares turbios, no me jodas. Vamos a hacer un poco de simondilla. Perfecto, después vuelvo por la otra. ¿Cuándo hacemos? Cargando combustible, ¿verdad? El buen Inmo, loco. Soy Nuf. Inmonek pasa por acá, se mete a la costa. Como salga Hugo Cés de ahí solo. Como salga Hugo Cés. Había entrado Inmonek, eh. Había entrado Inmonek. Había entrado Inmonek. Como Inmonek, ¿esté muerto acá abajo? No, no, no. Salió alguien de acá abajo. Ok. Ok. Estamos haciendo bastantes misiones, eh. O sea, el killer es bastante lento. O sea, quien sea. Es bastante novatín. Mira que yo soy novatín, eh. ¿Dónde? ¿Dónde? Oye, como que le falta bien Petu a esos asesinos, eh. La verdad. Como que tienen miedo. ¿Dónde estuvo el cuerpo? Petu. ¿De tú? ¿Ya me escuchan? Ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Ay, perdón. Se me había bogeado el disco. Los problemas de disco. Ok. Eh, estaba en... en... O... O2. Creo que sí llama. Sí. Sí. Ahí ya estaba. Sí. Bueno. Yo no creo que sea de base. Hay muchas tareas con él y nunca me mato. Sí, Natita creo que tampoco. Yo creo que fue Natita. Ándale. ¿Por qué? Pues la he visto dar vueltas como que al azar, ¿sabes? Mira... Me he topado contigo, Maximo, una vez. No te me quieras echar encima tan rápido. Sí, yo vi que Hugo Cés... ¿Quiénes estaban a la izquierda? Eh... Yo... Iba por el centro. Yo me topé con Hugo en electricidad. Yo vi que Hugo Cés pudo matar mucha gente varias veces, ¿eh? Hay algo que tienes que dudar de Mark. Eh... Sí, sí, sí. Yo siento que Hugo Cés me iba a matar y me estaba... Yo también pudo matar de Mark. No, hombre. Yo, miren, yo vi todo de Sergio por una gasolina. ¿Qué vi? Se supone que él estaba haciendo la misión de la gasolina, pero estaba lejitos de... como para apretarle. Y cuando se supone que le pudo hacerla... No, ay, sí le estaba que sabía que iba a pasar. No es cierto. Cuando dejaste de hacerla ni siquiera subió la barrita. No, porque no la acabé y de hecho regresé a hacer la misión de gasolina y dije... Ah, qué conviente. Yo sospecho porque un segundo antes de que se cortara la luz, lo vi viniendo de la derecha. Solo que... O dos fue el último lugar en el que iba a buscar este, pero... Pasó mucho tiempo. Pudo haber sido él como puede haber sido, no sé, cualquier otro. No, aparte... No, no, no... Ah, porque pues tengo mucho odio en mí. Hay que votar rápido. ¿Por qué votaste? ¿Por qué votaste? Eh, voté por Mark. ¿Por qué votaste? A ver, yo es que enviaría antes de estar seguro. No, 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 no. O sea, literal. Te falta sangre, Debas. Espérate. Espérate. O sea, literalmente... ¿Cómo? Literalmente, Hugo fue la última persona que estuvo con Molly y no la votan. Pues... Yo... Yo en Hugo también desconfío. Pero lo decís ahora, al final. Yo creo que Hugo... Hugo... Es verdad, Hugo creo que estuvo plantando cuartada todo el segundo round, porque vi en cámara que estaba con un montón de gente sola y no los mató. Para mí que Hugo se sintió tan... Voy a esquipear igual, eh. Y no los mató. No esquipeo, la neta. Yo también esquipeé. Yo voté por Sergio. No, ¿por qué por mí? Ok. No, Mark estaba bien conmigo. No... Ejem Esta chica me va a matar, verdad? Muy bien chicos, muy bien, muy bien Weldon, Weldon, Weldon Dale boludo, son cabeza de huevo Vas a matar? Te vas? No confío tanto en dónde vas ahora, eh? No me pregunto por qué Vamos a descargar, chivo, ya viejo Bien, a esta altura me la puedo jugar, viejo Jorge Alonso Barrio, viejo ¿Cómo andas? Un signo de exclamación abierta Otra vez aquí ¿Dónde vas a estar al lado mío ahora? A no ser que tenga coltón, podría matarme tranquilamente, eh? ¿Qué pasión? No era él No era él, menos mal Quiero pruebas, eh? Quiero pruebas A ver, yo tengo una duda enorme Ah, pero termina, Peto Eh, me quedé en cámara Y luego, este Eh, se fue la luz Y yo iba bajando y me apareció el botoncito de reportar Pues a ver, mira Yo acabo de terminar mis tareas Mi duda es que... Igual, ya las terminé Yo estaba, eh, fui al reactor y habían dos personas abajo Sé que una de ellas era Hugo No sé quién era la otra Y la otra era, creo que era Petu Teresa también, que estaba abajo Bueno, el punto es que yo fui arriba y había, pues solo yo estaba presionando eso De hecho, tuvo que venir Debas a ayudarme Sí, es verdad, hermano, ¿por qué tardaron tanto? Entonces yo creo que puede ser Petu y... Ya, ya podemos notar a Hugo Hugo, ¿por qué estabas haciendo? Estaba haciendo la misión, pero no podía, no me salía ¿Qué misión? Estaba haciendo la misión Esto es solo mi opinión, ¿sabes? Pero yo digo que deberíamos aprovechar que los asesinos van un poco lento Si esquipeamos todos, este... Y podemos ganar por misión Podemos terminar las tareas y ganamos, ¿sabes? Sí, 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 de hecho yo ya las terminé todas Sí, yo igual Ya no, todavía, ya todavía no Pues yo les voy a terminar, pero les falta odio Pero voy a esquipear Les falta odio, ¿verdad? Falta sazón Pero esquipeamos, dale, me parece justo La opción safe Bueno, ya todos van a esquipear, voy a votar por Hugo Para demostrar mi odio No, tita, está muy bien Tiene actitud, ¿eh? Tiene actitud, viejo Sí, señor Votame cuando quieras ¿Por qué no quieren echar a Hugo? Bien, gente Me voy a poner a hacer las misiones Total, a mí si me matan Ya no pasa nada Para mí ya ganan supervivientes Ya ganan survival por misiones El reloj de pared Mmm, yeah ¿De qué se ríe, caballero? Me cago No se murió, ¿no? Mataron a Deos Mataron a Deos Deos se ríe porque lo mataron Yo conozco su risa Ustedes saben que Deos va a ser mi amigo La vida real Deos cuando lo matan se ríe Espero que no, ¿no? Espero que su integridad física esté al máximo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dejo a mí Ah, sí, pero ¿tú viste quién fue Deos o tú y Mo? No, no, no Yo iba para arriba también Es que se están riendo No, yo me estoy riendo porque Yo me ríe porque íbamos los dos para arriba Y nos lo encontramos Y tú reportaste primero que yo, ¿sabes? Pero sabes que yo no soy Porque yo iba contigo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Si tú no eres Y tú Deos, ¿por qué te ríes? Porque estaba viendo la cámara Pensando, o sea Sí, de acuerdo también estaba ahí, ¿eh? No, Debas, estás trolleando Porque estoy empezando a querer botarte, boludo ¿Por qué te ríes? No, pero si anduvo un montón de tiempo con vos aparte No mataría tan lento Oye, Agos ¿Y tú qué misiones has hecho? ¿Cuál fue la última misión que hiciste? Eh... Déjame pensar un segundo Descargué wifi de arriba a la derecha en cafetería Todavía no terminan sus tareas No, no, no Yo creo que tú eres más rápido que eso, ¿no? Si todos ya acabamos No, no, en realidad hacer las misiones se me da muy rápido Nada más que no las hago al principio Para que no me maten Para estirar el gancho Igual, la vez anterior que se cortó la luz Yo estaba solo con Agustín Y... Sé que cooldown si es El killer no tenía, así que... No, no, no Es lo que vivió el impostor Yo creo... Yo creo que es Hugo y Petu No sé, no tengo muchas pruebas para fundamentar esto, pero... Yo solo quiero decir que estaba en lo último Como por allá de escudos Y luego me fui a administración Está muy solo Solitario Pues en este punto sí estamos un poco comprometidos, ¿eh? Hugo, ¿tú dónde estabas? ¿Tú dónde estabas Hugo? Estaba en navegación ¿Haciendo qué, Misha? Solito La del... Con un cohetito que vas como pasando, así Con una línea punteadita Eh... Mmm... No sé, siento que es Agustín Y... No, no, yo no soy Cien por cien, ¿eh? Si queréis profundizamos más y yo no soy ¿Yo por qué? Primero que soy el eterno tripulante Y Hugo, ¿sabes? O sea, estoy riendo, mano Para mí es que es Debas y Monek No, no, no Por la risa, la verdad le doy la buena ahí a Hugo No quería decirlo, la verdad me río porque sospecho de Hugo desde el primer round Votamos lo que... Eh, yo voy a votar a Hugo, gente, voy a votar a Hugo, sorry Hugo Yo voy a votar a Hugo Que la fuerza te acompañe, vale Yo no sé qué hacer, voy a esquipiar Ojo con el que esquipió, eh No, Ariesi Me votó a mí, Ariesi ¡Era un impostor, hermano! ¡Nos tardamos, eh! ¡Nos tardamos, amigo! Tres tareas Solo faltan mis tareas, viejo Y ganamos, eh Taca 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 A mí si me matan no me interesa, eh ¿Está bien, Imo? ¡Opale! Ganamos No, no, ganamos ¿Qué pasa, Imo, viejo? Taca Taca Ok. Encontré el cuerpo tieso de Imo donde están las cámaras. Ahora sí. ¿Viste a alguien más, Ari? Vi a Debas, pero estaba en comunicación, o sea, como que lo quería reparar. Debas no es. Está entre Agustín y Petu. Mira, yo no desconfío de Agustín por lo mismo que dije. Cuando estuvimos solo me pudo haber matado. No, 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 pero igual eso no es suficiente. Déjenme hablar. Yo vi a Imo momentos antes de que muera, así que quien lo mató, lo mató y lo reportó. O el otro lo mató y el que lo reportó es ciego. Pero está entre Petu y Ariési. Yo antes de Ariési sospechaba de Petu, pero Ariési me estuvo acusando sin fundamentos claros. Yo me acuerdo que desconfiaba de Petu, pero ya me olvidé por qué. A ver, a ver, a ver, ¿qué hacemos? Miren, yo ya terminé todas mis misiones. Yo sospecho de Agustín una play porque se ha estado riendo. O sea, al inicio se comenzó a reír, entonces sospecho de él por eso. Y de Petuña porque no la he visto para nada y de base a que no fue. Amiga, qué pedo. Igual fue yo, fue yo el que me reíba. Petuña, es que no te vi. Petuña, es que... ¿Pero si me has topado? No, no me acuerdo. Sí, amiga. Pero, pero... ¿Y dónde estabas ahora, Petuña? Este, en... me topé a alguien como en la administración y luego subí y me fui a navegación. Y luego volví a trabajar. ¿A alguien? ¿Pero a quién? ¿A quién? Luego volví a subir. A ti te... a... yo me topé contigo hace como dos rondas cuando... Pero no, pero ahorita... Pero ahorita, pero ahorita que se murió Imo. Ah, estaba en la administración. ¿Haciendo qué? Pues mirando las... las cositas esas. Es que en la administración es como un librito donde... Ajá, ¿y qué viste? Donde están. ¿Debas? ¿A quién votamos, Debas? Espérate, se dice que Petuña... El que te compió de Petuña, pero Ari te votó en la ronda pasada. Es verdad. Pero espérate, Petuña, Petuña, ¿qué viste? ¿Qué viste? Este, pues, los vi separados. A ti te vi como por, este, Ada Médica, creo. Y los demás... ¡Mentira! Estabas... a mí estabas por Ada Médica. Bueno, Ari, ¿qué te llamó? No, es... ¡Una mentira! Yo estuve preparando comunicaciones. No puedo besar en nada. Es verdad, es verdad, es verdad. Si yo lo vi en... ¡Mentira! 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 Yo entré a comunicaciones porque le iba a arreglar. Me falta una misión, igual, viejo. ¡Mentira! ¡Mentira!